Hola gatitas y princesas, aquí les traigo otro vídeo nuevo de otro capítulo de Vale la pena amar, ya la estoy Esta vez sí tengo mi voz real, lo que pasa es que estoy hablando aquí en este momento bajito Porque bueno, ahí está ahora este vídeo, digamos que es 8 de noche, así que no puedo hablar muy alto Espero que lo disfruten, como dije siempre, no olviden pausar el vídeo, pues si no da tiempo de leer, eso es todo ¡Empecemos! Gracias 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 Gracias